venga nos sentamos la poderosa y él y él y el débil no era poderoso no era el débil no sé cómo era bueno pues el agua está caliente dios el agua está caliente estoy bajando casi 50 por la 47 48 que coge aquí en la bajada de can regasón que es una bajada fantástica que tiene que hacer nada solo vigilar algún bache citó de no pegar el bote y ya está y es dejarse caer una recta maravillosa can regasón de digo bajas por aquí y dios y el aire quema que más el aire en la cara macho y digo cómo puedes bajar a 47 por hora y pasar calor pasar calor a 47 por ahora como puede ser pues pasa son las 2 y 22 bueno iba a hacer un vídeo solo pues eso de que voy grabando esta salida voy grabando vale pero digo voy a hacer un vídeo explicando el tema del calor vale alguna vez lo hemos comentado algún directo tal a ver calor calor yo por ejemplo hace tiempo hace ahora días que en realidad no no estoy entrenando con calor puro pasó calor porque hace calor pero intento buscar en la mañana a la noche vale o sea intento no meter calor hoy es el primer día digamos que estoy metiéndome a calor que estamos haciendo pues en si veis del otro vídeo el vídeo de la salida lo que estoy haciendo es sin prisa sin estrés ninguno me he encontrado con otro no sé si me verá porque además le he dicho me ha dicho eres youtube digo youtubers digo si ángeles de tres o sea rt3 runner y no sé si que al final no lo hemos comentado el nombre no sé tu nombre pero bueno da igual y bueno lo que vamos bueno pues si es el primer día realmente que estoy metiéndome con calor pero si vas con cuidado con cuidado relativamente es decir sin apretar una subida que había fuerte y la del castillo la hemos hecho andando que es como debe ser con tanto calor además hoy quería hacer el día largo pero suave y suave de intensidad quería hacer los intensos estamos cumpliendo sin intensidad llevo no sé la hora pero yo un montón de horas vale para una pano demasiado vale y ya está pero el calor se acostumbra tíos o sea lo que quería decir con este vídeo es que el calor se acostumbra a uno o se entrena como queráis decirlo pero se acostumbra a uno hay que llevar paciencia no hay que agobiarse y sobre todo hay que mantener las pulsaciones bajas no hay que hacer comida pesada yo por ejemplo cuando hace tanto calor ya estoy compensando desde los orejones me van a sobrar hay un montón de orejones y voy tirando más de grasa corporal y de isotónica o agua pura digamos si pasó por alguna fuente para ello pasa por una fuente a pegar agua porque ella llenaba y ya sabéis no me queda agua pero está estar viendo está caliente vale entonces ahora para ser una fuente pues bebo agua fresca y me la tiraré por la cabeza por el casco vale pero quiero decir que el calor se acostumbra uno más que se entrena se acostumbra uno se acostumbra uno realmente pero hay que darle su tiempo sobre todo nos van subir las pulsaciones entonces tenemos que ir ritmo más flojo y como he dicho antes en otro vídeo yo me he parado cinco minutos que subía el compañero ese y me ha visto para hoy sin ningún problema me paro cinco minutos y me obligo a estar parado a las sombras cinco minutos y hasta que el cuerpo se enfríe se baje la temperatura corporal y volvemos porque porque si yo me espero y yo apuro un poco me baja el rendimiento me entiende si yo empiezo a vale pues venga va podemos apurar si realmente no voy mal porque realmente no iba tan mal o sea iba razonablemente con calor pero no iba con pájara ni golpe de calor ni nada de eso pero yo antes de que llegue eso como no tengo ninguna prisa hoy que es sábado no tengo ninguna prisa pues me paro y vamos con las condiciones ideales del cuerpo y cuando acabemos acabamos la sesión y no acabamos ni reventado hombre sí que me apetecerá beber agua con un poquito de hielo cuando llegues con hielo sí que lo voy a hacer pero no vas a llegar deshidratado chino mierda me entiendes saldrá la sesión larga bueno y que en él como se dice en el mundo de los tiempos que hay en el universo de los tiempos que más dará que yo y la sesión la que en cuatro horas o la que en seis que va a variar nada entonces pues eso ya digo con calor se puede aguantar muy bien realmente si te lo tomas con calma y te acostumbras porque yo este año pasado he entrenado muchísimas sesiones y era salir a las diez y media a once hasta las dos entiendes hacer unas tres horas por ahí hasta las dos vale y me comía hasta las dos a pleno sol valiosa y se aguantaba y ya está pero es un pequeño vídeo de que bueno con paciencia sobre todo tienes que no llevar digestión recién hecha lo que no puedes hacer por ejemplo si vas a salir de tarde que es lo peor que hay salir de mañana que te pide el calor es malo pero no tan malo como salir de mediodía a la noche a la tarde eso es mortal si sales de mediodía me refiero si sales ya a las siete y media ocho ya cambia la cosa estamos en ola de calor hay que decirlo para que ve este vídeo estamos en ola de calor hoy sábado era como ayer y hoy era la muerte la muerte la muerte vale todo la de calor en toda españa vale entonces sus 38 graditos yo creo que los tenemos ya bien afianzados 38 graditos y que iba a decir bueno todo sobre todo lo que no puede salir con digestión la digestión es lo más mortal que hay para el calor porque te va a pedir agua que es raro que tú llegues a compensar todo lo que has comido imagínate que con un plato de macarrones vale y luego sales esos macarrones te van a pedir agua me entendéis y tampoco puedes beber en el momento mucho porque es como que esto es un poco de gestión si ve mucha agua y se va me voy a meter un litro con los macarrones para no va bien vale entonces si te come un plato de comida con hidrato me refiero hay que esperarse sus dos horitas y media de digestión para salir con calor ahorita y media no una hora y pico porque se nota una hora y pico todavía penalizas tienes calor y vas más que te falta agua vale para ser deshidratado entonces si sales de mediodía para la tarde para correr dos horas y media o sea mínimo las cinco y media mínimo cinco y media tíos y cinco y media hará la hostia de calor pero me refiero que por la digestión de las dos las cinco y media como ahora en realidad salir como a las ocho de la tarde para que vaya bien hay un cambio de temperatura ahora aquí estamos en verano hay un cambio de temperatura fuerte a las nueve de la noche a las nueve y un cambio bastante radical a las ocho y media empieza ese cambio de ocho y media nueve hace un cambio en que el aire se enfría más de golpe porque desaparece el sol y el sol aunque es de día pero sol ya no están los rayos ya no están los rayos entonces la hora ideal ocho y media a nueve va curando pero es más central de noche eso es ya habíamos hecho la idea si sale de ocho y media a nueve entrar de noche eso garantizado tiene que llevar su frontal o tu método pero es lo que hay ahora en verano no hay otra eso o pasar calor lo que queráis y hasta ahí entre elegir de media tarde o de por la mañana por la mañana por la mañana aunque pega el sol no hace nunca tanto calor como de tarde porque la tarde ha cogido todo el asfalto este que tenemos aquí todo esto te coge el calor y te lo está soltando valiosas y guarda mucho el calor y en cambio tisulas de mañana sales de mañana y está la fresca y aunque pique el sol no hay los mismos grados cambia totalmente o sea no es lo mira entrenar hasta las 12 del mediodía pasa escaló hasta 12 del mediodía pero mucho menos acabando a las 12 media pasa mucho menos calor que si acaba por ejemplo y haces de 5 y media a 8 o 6 a 8 pasa mucho más calor en comparación que si entrenas hasta las 12 del mediodía realmente se nota pues ya está un vídeo pequeño explicativo pero yo digo que el calor se acostumbra aún se acostumbra y se evoluciona bastante se puede mejorar bastante hasta luego